¡Gracias! En primer lugar, anunciarle el próximo… Contestamos preguntas. Muy bien. El Gobierno de España apoya decididamente este importante encuentro y como mejor expresión de este compromiso les anuncio que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia viajará a Zaragoza y participará en la inauguración el próximo día 7 de abril. Hoy esta feria significa una posibilidad de poder dar a conocer a toda España y al mundo lo que Zaragoza está consiguiendo, y así será nuestro, están en Administración Electrónica, en Infraestructuras de Comunicaciones, Proyectos Wi-Fi, WiMA, Software Libre, Telecentros, Nilla Digital y Tarjeta Ciudadana. Yo creo que es una puesta de largo de todo lo que estamos haciendo las Administraciones y todo lo que está haciendo el conjunto de la sociedad por acercar la Administración a los ciudadanos. Y eso que va avanzando y que va avanzando lentamente, de vez en cuando hay que ponerlo con toda la potencia y plasmárselo al conjunto de los ciudadanos. Gracias.